Yo canto por el que no sabe escribir Y yo por el que tiene versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños, que hacen una voz Que ya van a dar el mundo a escuchar Que unan sus voces y llegue el sol En ellos está la verdad Que canten los niños, que hacen una voz Y a aquellos que sufren dolor Que cancan por ellos, que no cantan Porque a la verdad con su voz Los que están en la tierra De canciones que suene la voz de la chacarera Así como cante el río, cuando la noche lo sienta Sin mirar su camino, su gaso, no puedo hacer nada Yo le canto a los que vienen caminando por la tierra ¡Ahora, palmas!